Hola amigos, ¿alguna vez se han preguntado cómo sería la medicina sin esos aparatos tan chulos que parecen salidos de una película de ciencia ficción? Imaginen un mundo donde los médicos no tuvieran acceso a máquinas de rayos X, resonancias magnéticas o incluso simples estetoscopios. Sería como retroceder en el tiempo, ¿verdad? Pues hoy vamos a viajar al pasado para descubrir los inicios de los equipos biomédicos. Vamos a explorar cómo la humanidad ha evolucionado en su capacidad para diagnosticar y tratar enfermedades, desde las herramientas más primitivas hasta las maravillas tecnológicas que tenemos hoy. Nuestra primera parada nos lleva a la antigua Grecia, donde un tal Hipócrates, considerado el padre de la medicina, ya usaba herramientas rudimentarias para examinar a sus pacientes. Hipócrates creía en la observación y el diagnóstico basado en el examen físico, algo revolucionario para su época. Imaginen un bisturí de piedra, casi nada. Estas herramientas, aunque primitivas, fueron los primeros pasos hacia la cirugía moderna. Los médicos de la antigüedad tenían que ser muy ingeniosos con los recursos limitados que tenían a su disposición. Con el paso del tiempo, la curiosidad humana y el deseo de aliviar el sufrimiento fueron impulsando la creación de nuevos instrumentos. Desde los primeros termómetros hasta los primeros estetoscopios, cada innovación representaba un avance significativo en la capacidad de los médicos para entender y tratar el cuerpo humano. En el siglo XVII, el descubrimiento del microscopio por Anton van Leeuwenhoek abrió un mundo nuevo e invisible para la medicina. Este pequeño instrumento permitió a los científicos ver microorganismos por primera vez, cambiando para siempre nuestra comprensión de las enfermedades y cómo combatirlas. Y así, poco a poco, fuimos dando los primeros pasos hacia el desarrollo de los equipos biomédicos que conocemos hoy en día. Desde los primeros rayos X hasta las modernas máquinas de resonancia magnética, cada avance ha sido un paso gigante hacia una mejor atención médica. Hoy en día, los equipos biomédicos no sólo ayudan a diagnosticar y tratar enfermedades, sino que también juegan un papel crucial en la investigación médica, permitiendo a los científicos desarrollar nuevos tratamientos y curas. Así que la próxima vez que vean un equipo médico de alta tecnología, recuerden que detrás de cada uno de ellos hay siglos de innovación y esfuerzo humano. Desde los bisturíes de piedra de Hipócrates hasta los robots quirúrgicos de hoy, la historia de los equipos biomédicos es una fascinante travesía de ingenio y dedicación. Y quién sabe, tal vez en el futuro, los equipos que hoy consideramos avanzados se vean tan rudimentarios como los bisturíes de piedra de la antigüedad. La medicina sigue avanzando y con ella, los equipos biomédicos que salvan vidas y mejoran nuestra calidad de vida. Agárrense que vienen curvas. La historia de la medicina está llena de momentos emocionantes y avances sorprendentes que han cambiado el curso de la humanidad. El siglo XVIII trajo consigo la revolución industrial y la medicina no se iba a quedar atrás. Este periodo fue un hervidero de innovación y descubrimientos que sentaron las bases de la medicina moderna. La invención de la máquina de vapor no solo revolucionó la industria, sino que también impulsó el desarrollo de nuevos equipos médicos. La capacidad de producir energía de manera eficiente permitió la creación de dispositivos más complejos y precisos. ¿Se imaginan un hospital sin electricidad? ¡Imposible! Antes de la llegada de la electricidad, los hospitales dependían de métodos rudimentarios y la luz natural para realizar procedimientos médicos. La introducción de la electricidad transformó completamente el entorno hospitalario, mejorando la seguridad y la eficacia de los tratamientos. Fue durante este periodo que se inventó el estetoscopio, un aparato que se ha convertido en un símbolo universal de la medicina. Antes de su invención, los médicos tenían que confiar en métodos menos precisos para diagnosticar enfermedades. Gracias a René Laenec, ahora los médicos podían escuchar los latidos del corazón y los sonidos del interior del cuerpo con mayor precisión. Este avance no solo mejoró el diagnóstico, sino que también abrió la puerta a una mejor comprensión de las enfermedades cardíacas y pulmonares. La revolución industrial sentó las bases para la explosión tecnológica que vendría después y que transformaría la medicina para siempre. Desde la creación de nuevos instrumentos quirúrgicos hasta el desarrollo de técnicas avanzadas de diagnóstico, este periodo fue crucial para el progreso médico. La combinación de ingenio humano y avances tecnológicos permitió que la medicina evolucionara a pasos agigantados, mejorando la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. Hoy en día seguimos beneficiándonos de esos avances. La tecnología médica moderna, como los escáneres de resonancia magnética y los robots quirúrgicos, tiene sus raíces en los descubrimientos y desarrollos de la revolución industrial. Cada nuevo avance nos acerca más a un futuro donde las enfermedades pueden ser diagnosticadas y tratadas con una precisión y eficacia sin precedentes. El futuro de la medicina promete ser aún más emocionante, con innovaciones como la inteligencia artificial y la biotecnología que están en el horizonte. Estos avances tienen el potencial de revolucionar aún más la atención médica, haciendo posible lo que antes sólo podíamos imaginar en la ciencia ficción. Abróchense los cinturones, que entramos al siglo XX a toda velocidad. Este siglo fue testigo de un avance sin precedentes en la tecnología, y la medicina no fue la excepción. La electrónica y la informática revolucionaron la forma en que se diseñaban y fabricaban los equipos biomédicos. Los aparatos se volvieron más precisos, más pequeños y más fáciles de usar. Pero eso no es todo. El siglo XX también vio nacer tecnologías como el láser, el ultrasonido y la imaginología médica, que abrieron un abanico de posibilidades inimaginables para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. En 1895, Wilhelm Conrad Röntgen descubrió una forma de ver a través del cuerpo humano sin necesidad de abrirlo, los rayos X. Este descubrimiento revolucionó la medicina y le valió a Röntgen el primer Premio Nobel de Física en 1901. Las radiografías nos permiten observar los huesos y detectar fracturas, pero también ayudan a diagnosticar enfermedades como la neumonía, el cáncer de pulmón y la artritis. Es increíble pensar que podemos ver el interior del cuerpo humano sin hacer una sola incisión, y todo gracias a los equipos biomédicos. El corazón, ese motor incansable que nos mantiene con vida, también puede ser estudiado gracias a los equipos biomédicos. El electrocardiograma, o ECG, registra la actividad eléctrica del corazón y permite a los médicos diagnosticar problemas cardíacos como arritmias, infartos y bloqueos. Inventado a principios del siglo XX, el ECG se ha convertido en una herramienta indispensable para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades cardíacas. Gracias a este invento, los médicos pueden escuchar el latido del corazón con una precisión asombrosa. Si creían que los rayos X eran increíbles, esperen a conocer la tomografía computarizada, TC, y la resonancia magnética, RM. Estas tecnologías han revolucionado la manera en que entendemos y diagnosticamos el cuerpo humano. No solo nos permiten ver a través de la piel, sino que también nos ofrecen una visión detallada y precisa de lo que ocurre en nuestro interior. Estas técnicas de imaginología médica utilizan ordenadores para crear imágenes tridimensionales del interior del cuerpo, como si estuviéramos explorando un mapa en tres dimensiones. Imagina poder ver cada órgano, cada hueso y cada vaso sanguíneo desde diferentes ángulos, como si tuvieras una visión de rayos X mejorada. Esto es posible gracias a la combinación de tecnología avanzada y la capacidad de procesamiento de datos de los ordenadores modernos. La TC utiliza rayos X para crear imágenes detalladas de los huesos, los órganos internos y los vasos sanguíneos. Es especialmente útil en situaciones de emergencia, como accidentes, donde se necesita una evaluación rápida y precisa. Además, la TC puede detectar tumores, desinfecciones y otras anomalías con gran precisión, lo que la convierte en una herramienta indispensable en la medicina moderna. La RM, por su parte, utiliza campos magnéticos y ondas de radio para obtener imágenes de alta resolución de los tejidos blandos, como el cerebro, los músculos y los ligamentos. Esta técnica es especialmente valiosa para diagnosticar problemas neurológicos, lesiones deportivas y enfermedades musculares. La RM no utiliza radiación ionizante, lo que la hace más segura para ciertos pacientes, como mujeres embarazadas y niños. Estas tecnologías nos permiten viajar al interior del cuerpo humano y observar con detalle cada estructura, cada órgano y cada tejido. Nos ofrecen una ventana al mundo interno que antes solo podíamos imaginar. Gracias a la TC y la RM, los médicos pueden planificar cirugías con mayor precisión, monitorear el progreso de tratamientos y realizar diagnósticos más acertados. En definitiva, estas herramientas han transformado la medicina y han mejorado la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. ¿Y qué nos depara el futuro de los equipos biomédicos? Prepárense, porque se vienen curvas. La inteligencia artificial, la robótica, la impresión en tres dimensiones y la nanotecnología, están llamados a revolucionar la medicina tal y como la conocemos hoy en día. Imaginen robots cirujanos operando con una precisión milimétrica, órganos impresos en tres dimensiones para trasplantes o nanorobots viajando por nuestro torrente sanguíneo para reparar células dañadas. El futuro de la medicina promete ser apasionante. La nanotecnología, la ciencia que estudia la materia a escala atómica y molecular, tiene un potencial enorme en medicina. Imaginen nanorobots capaces de administrar medicamentos directamente a las células cancerígenas, sin dañar las células sanas. O nanosensores que detectan enfermedades en sus etapas más tempranas, cuando el tratamiento es más efectivo. La nanotecnología promete revolucionar la forma en que diagnosticamos, tratamos y prevenimos enfermedades. Desde los primeros instrumentos rudimentarios hasta los equipos de última generación, la historia de los equipos biomédicos es un viaje fascinante a través del ingenio humano y el deseo de mejorar la salud y el bienestar de las personas. Y esto es solo el comienzo. El futuro nos depara aún más avances e innovaciones que prometen revolucionar la medicina y mejorar la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. Hasta la próxima, amigos.